Pon ronazo, pon ronazo, pon ronazo Pon ronazo 7 a 6 gana el equipo de San Rafael a Poblito 6 gana el equipo de San Rafael a Poblito 6 gana el equipo de San Rafael a Poblito 6 gana el equipo de San Rafael a Poblito 7 gana el equipo de San Rafael a Poblito 7 gana el equipo de San Rafael a Poblito ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.